Acabamos de terminar el primer mes del 2022, sin embargo, algunos famosos ya no pudieron continuar y partieron de este mundo. En Scanner te mostramos una lista de los famosos que fallecieron en el mes de enero. Ana Bejarano. Ella fue integrante del grupo musical conocido como Mosedades. Ana falleció a causa de una grave enfermedad intestinal, por la cual pasó casi un mes internada, hasta que finalmente acabó con su vida a la edad de 60 años, el día primero de enero. Igor y Grishka Vognadov. Ellos se hicieron famosos desde que eran jóvenes, ya que eran presentadores de programas científicos y eran de los más conocidos en Francia. Sin embargo, los dos fallecieron a sus 72 años a causa de contagiarse de la enfermedad que estamos viviendo. El 28 de diciembre falleció Grishka y solo 6 días después, el 3 de enero, Igor perdió la vida. Así que ante la noticia les hicieron una gran ceremonia, donde acudieron muchos de sus fans para rendirles homenaje. Jordan Cashmere. Ella consiguió su fama en el 2014, luego de protagonizar la serie embarazada a los 16. Jordan perdió la vida a los 26 años, el 16 de enero, pero su familia no quiso decir las causas del fallecimiento, simplemente pidieron se respetara su privacidad. Gaspard Ulliel. Él participó en varias películas, siendo Hannibal la más destacada participación que tuvo como protagonista. Gaspard falleció a los 37 años, el 19 de enero, a causa de un accidente de esquí, ya que tuvo un choque con otro esquiador y esto le provocó un traumatismo craneal, que terminó con su vida a pesar de haberlo trasladado de inmediato a un hospital, por medio de un helicóptero. Mead Love. Este cantante perdió la vida el 20 de enero a sus 70 años, a causa de la enfermedad que estamos viviendo. Y es que aunque su familia no ha confirmado si estaba o no vacunado, se piensa que Mead no quiso vacunarse debido a su forma de pensar, pues incluso cuando ya estaba enfermo en su casa, un reportero llegó a entrevistarlo. Y en esa entrevista, Mead lo abrazó y le dijo, estoy feliz de darte un abrazo. Abrazo gente en mitad de la enfermedad. Lo siento, entendí parar la vida un poquito, pero no pueden continuar parándola por motivos políticos y ahora mismo lo están haciendo por política. Y anoche en la CNN por fin dijeron que las mascarillas que estamos usando son inútiles. Pero yo he sabido eso desde hace 6 meses. No hacen nada, no impiden que te contagies. Son solo una molestia que hace que te pique la nariz y que no puedas respirar. Si me muero, me muero, pero no voy a ser controlado. Catherine Gates. Ella fue una actriz estadounidense a quien pudimos ver en participaciones en la serie Orange is the New Black, The Right y La Ley y el Orden. Catherine ya tenía algunos años enferma de cáncer de pulmón, hasta que ya no pudo más con esa lucha y perdió la vida a sus 73 años el 22 de enero. Diego Verdaguer. Este cantante comenzó en el mundo del espectáculo desde que era bastante joven, ya que a sus solo 17 años ya estaba lanzando su primer disco y desde entonces se convirtió en uno de los favoritos por el público. Él estuvo casado dos veces, pues su primer matrimonio fue a finales de los 60 con una joven que estudiaba con él. Estuvieron juntos por un tiempo y tuvieron a su hija María Jimena, sin embargo decidieron no continuar juntos por varias diferencias entre ellos. Después de esto, a inicios de los 70 conoció a Amanda Miguel, con quien comenzó un noviazgo hasta que en 1975 se casaron y en 1983 nació su hija Ana Victoria, quien hace solo unos meses tuvo a su primer bebé. Desafortunadamente después de su larga trayectoria en la música y de 46 años de matrimonio, con una familia bastante consolidada, el cantante perdió la vida el 27 de enero a sus 70 años, a causa de complicaciones que tuvo el contagiarse de la enfermedad causante de la pandemia. Pete Smith. Este actor participó en varias películas, entre ellas la más destacada fue El Señor de los Anillos. Pete falleció a los 64 años el 29 de enero y se dijo que ya llevaba mucho tiempo enfermo, por lo que últimamente ya estaba teniendo diálisis como tratamiento, algo que luego de 6 años ya le había afectado. Sin embargo, lo que terminó con la vida de Pete fue una infección que contrajo y al no estar muy saludable de por sí, lo dañó aún más, pues su hijo comentó, En los últimos dos años también se le diagnosticó demencia. Empezamos a hacer la diálisis en casa, pero en las últimas semanas sufrió una infección contra la que luchó durante las últimas cuatro semanas de su vida. Falleció el sábado, estamos tranquilos de que no haya tenido que sufrir más. Chesley Christ. Ella fue abogada y modelo estadounidense que ganó el certamen de belleza en el 2019 y fue la conductora del concurso del 2021. Acabó con su vida el 30 de enero. Según se comentó, Chesley, de 30 años, subió a un edificio donde decidió arrojarse y debido a múltiples golpes causados por la caída, la modelo no sobrevivió. Se dijo que probablemente sufría de depresión, pero nunca lo expresó con nadie. Soylen Milanés. Ella fue una cantante cubana, hija del también conocido Pablo Milanés. Soylen falleció a causa de un accidente cerebrovascular, pues se comentó que días antes ya se había reportado como grave a la cantante. Sin embargo, sus familiares no quisieron dar más detalles y lo único que se supo era que estaba internada en un centro de neurología, donde perdió la vida el 30 de enero a la edad de 50 años. Dora Kadavid. Ella fue muy conocida por interpretar a Inesita en la serie Betty la Fea. Dora falleció el 31 de enero a la edad de 84 años y hasta el momento no se sabe con exactitud la causa de su fallecimiento, ya que murió mientras vivía en un asilo. Pues pocos años antes, Dora decidió mudarse luego de quedarse sola, ya que su hijo falleció a causa de cáncer, por lo que solo se quedó viviendo con su nieta y la esposa de su hijo, pero comentó que se sentía una carga para ellas, por lo que para no darles más molestias se fue al asilo. Lamentablemente muchos famosos se fueron de este mundo y ahora solo les queda la resignación a sus familiares y fans. ¡Que descansen en paz!